Señores y hermanos sean bienvenidos al banderazo de la gente de Chivas en Mazatlán Quiero que vean esto, así es, estamos en Mazatlán, no, no es Guadalajara, no es Ciudad de México Mazatlán, una tierra señores que se supone que es vea y polera, quiero que lo vean Estos señores claramente lo tenemos que ver constantemente con los drones Voy a levantar el drone señores en lo que ellos canten y voy a mostrar su chendo Para que vean desde arriba y desde abajo esta locura señores Hoy juega Chivas justamente a ratito, en unas cuantas horas Si no me equivoco creo que juega como en 4 horas más o menos, 5 horas Entonces bueno, quiero que vean esto, vamos señores a verlo también desde arriba Es poniendo huevos y yo alentando ¡Alentando! Hace ya mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar Vamos para la cara contra el España ¡Alentando! 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 Cantando, hace ya mucho tiempo, que la vuelta yo quiero dar, vamos a bailar, 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 vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de ganar! ¡Con los huevos los vecinos! ¡En la vuelta vamos a bailar el aire que vayó! ¡Con nosotros queremos la copa! ¡Está dentro de los traídos! ¡Llevo de este campeón! ¡Yo te voy a dejar como todos los años! ¡Esta es mi función! ¡Quiero verte campeón! ¡Vamos de baño! ¡Tenemos la luna! ¡Con los huevos los vecinos! ¡Quiero verte campeón! ¡Porque voy a dejar como todos los años! ¡Esta es mi función! ¡Quiero verte campeón! ¡Nunca señores! ¡Dejaré de impresionarme lo que esta gente logra! ¡Hoy estamos justamente en otro estado, en otra ciudad! ¡Y vean! ¡Esto es una completa locura! ¡Ya terminamos la Sama de Dorao! ¡Creo que fue una cosa excelente! ¡Así que bueno! ¡Vamos a seguir viendo a ver qué más se ve aquí! ¡Vean señores! ¡Vean esto! ¡Yo sigo impresionado de lo que esta sucediendo! ¡Y los dirigentes! ¡Voy a dejar ahí para que escuchen! ¡Escuchen señores desde aquí abajito! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Dines Presumo, no sé si es como El segundo, tercer viaje del bebé No me acuerdo, o sea, para ver a Chivas No va a poder entrar al estadio porque no puede Pero Romeo, ¿cómo ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta Romeo? Hombre, él anda acá con su Madre ahorita, pero veanlo señores El Chivahijo, claro que sí, poniéndole las buenas Costumbres, aquí justamente señores Este es donde se está haciendo el bandarazo, quiero que vean Plena playita, plena playita Magnífico, salió el sol señores Nomás llegó la gente de Chivas, salió el sol y quiero que vean Véanse una vueltita Vean, maravilloso Escuchen, escuchen A ver señores, aquí estoy con un chido hermano Que la están pasando por camada de hermano Primeramente, ¿de dónde eres? De Guadalajara, amigo ¿Cuánto hiciste de viaje, hermano? Las horas que sean, hijo, siempre contigo Eso Te lo digo Subestime esto, pensé que íbamos a ser bien poquitos y está haciéndose un desmadre, cabrón Más y menos de pistas eso Pero si va siempre Donde lleguemos siempre Siempre soy chivas, hijo 100% Siempre soy egoísta Y siempre soy soberbia a la verga Siempre somos chivas a la verga Nos traen a la verga todos Eso Hermano, ¿cuánto quedamos? Hoy, ¿cuánto quedamos? Hoy quedamos Dos, uno Eso Eso es todo Ojalá que siga Hermanito, ¿cómo estás? ¿Cuánto quedamos hoy? Cuatro, uno Moliamos Moliamos Cala, mamá Te la compro, te la compro Esa muy bien Pues señores, quiero que vean esto Una locura, ¿eh? Que sigo a todos los parques ¿A dónde vas? Cada día te quiero guardar Vamos, vamos, vamos Que sigo a la verdad Esa es la verdad No te deja de aportar Yo te sigo a todas las partes A dónde vas Nada de atender No te deja de aportar No te deja de aportar Yo te sigo a todas las partes ¿A dónde vas? Bueno, señores y hermanos Ya terminó Ahorita justamente esto Vámonos ya de aquí Para el estadio Porque les digo Que faltan aproximadamente Unas tres horas Para que eso termine Queda demostrado una vez más Que cuando la gente de Chivas Se organiza Se hacen cosas muy cabronas Este torneo, señores No ha sido a la excepción Hace una semana Estaba en Canadá Haciendo algo muy parecido Oye, estoy en Mazatlán O sea, no sé Es una cosa bien locativa, señores Recuerden suscribirse a este canal Si este tipo de video les gusta Y pues no se pierdan nada De todo lo demás Que estamos subiendo aquí De Mazatlán Porque esto no termina No sé si este video Lo voy a subir después O antes del partido Pero pues ya está Pues pásense Y si no, no he subido El del partido Pues bueno Al rato lo van a ver Así que raza Muchas gracias Cuídense mucho Y creo que ahora sí No me queda nada más Que decirles Que como siempre Como siempre Como siempre Arriba las chivas